ahora con Carolina Rocha, la periodista Carolina Rocha. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas tardes. Julio, todavía vivo después de cincuenta y cinco minutos en que los mercados parecía que se iban a volver locos. Ajá. Ante esta renuncia, para algunos muy inesperada, este, incluso en las formas, viendo al subsecretario, hoy secretario Herrera, corriendo por los pasillos de Palacio Nacional, pareciera que hubiese agarrado de sorpresa, incluso dentro de la presidencia, aunque hay algunos que dicen que en el círculo muy cercano de Andrés Manuel López Obrador, ya se conocía esta renuncia de Ursúa desde el día de ayer, y que se la habían compartido a Ricardo Monreal y al mismo Mario Delgado, que me imagino que este candidato y hoy dijo, pues yo también puedo entrarle este asunto de las finanzas, pero qué bueno que se quedó con el subsecretario Herrera, que al menos ya sabe de qué va lo que está sucediendo allá en Hacienda Julio. Sí, la cara parecería, como lo acaba de decir, también Marcela Gómez Salce, pues parecería decir todo, la cara del subsecretario, ahora elevado a condición de secretario, pero es alguien que además ya ha conocido pues las variaciones de criterio y los movimientos de ánimo que han hecho que el presidente López Obrador en las conferencias mañaneras contradiga o corrija declaraciones que había hecho antes el propio subsecretario Herrera, así es que pues ya sabe a lo que le tira, ¿no? Pues ya sabe a qué le tira, porque podríamos ya bautizarlo desde ahorita, sea el dos veces desmentido subsecretario, y ahora no sabemos cuántas veces desmentido secretario, porque Urzúa fue desmentido, no sé si tú recuerdas mi querido Julio, ya están las cifras del crecimiento, porque ahí nació un poco la teoría de las otras cifras, porque López Obrador insiste que él tiene otras cifras y que la economía mexicana podría crecer en un dos por ciento, creo que ya no he insistido en esa cifra, ojalá y no insista en ello, y decida hacerle caso a los expertos, porque como también decía Marcela Gometalce, yo creo que el tema verdaderamente importante en torno a todos estos ajustes y a esta noticia, es que se dé respuesta a lo no dicho en esta carta, que es finalmente cuáles son esos conflictos de interés, y no pueden guardar silencio respecto a estas personas que no tienen preparación y que están tomando decisiones en la hacienda, porque mientras no se aclare y no se dé respuesta, no sé si eso vaya a ocurrir el día de mañana en la mañanera y que Marcelo Ebrard ya no vaya a estar invitado, y que el invitado vaya a ser el subsecretario Herrera, pero alguien va a tener que responder a esta carta de renuncia de Urzúa, que estuvo solamente doscientos veintiún días al frente de Hacienda, y yo creo, mira, andaba yo haciendo una una búsqueda rápida en el Google, y solo después de Serra Puche, que tú sabes que se fue a los veintiocho días en el sexenio de México, después de tremenda crisis económica, y una pifia del propio Serra, que la avisó a la gente que iba a devaluar antes de devaluar, imagínate, la salida de capitales hubo, este, es solamente el secretario menos longevo después de Serra Puche, es decir, en un lapso mayor a treinta años, Urzúa solamente dura en el cargo doscientos veintiún días, y como renuncia, también, en todo este lapso, es solamente la tercera, la la que le precedió en forma de renuncia, o no esperado, este, sucesión, fue el Luis Videgaray, que fue por el tristísimo episodio de Trump cuando lo invitó en su campaña, y pues para muchos fue el que ayudó a que llegara a la Casa Blanca, el capitán naranja, te iba a decir, pero bueno, nuestro trompudo presidente del vecino del norte. Bien, pues muchas cosas que vamos a ver, reacomodos, ya veremos qué es lo que sucede, pero bueno, pues es una renuncia impactante la de hoy, Carolina. Impactante porque es la cartera más importante, porque también es de la que depende, uno, que se pueda seguir adelante con la hostilidad republicana o pobreza franciscana, dependiendo de en qué secretaría estemos hablando, entonces muy importante, dos, porque no se ha gastado ni se ha ejercido el gasto como se esperaba, entonces quizás eso se pueda corregir, este, y tres, porque pues es un hombre que era muy sacado Andrés Manuel López Obrador, ya hemos visto salidas en este gabinete, vimos la salida de Germán Martínez, que fue una versión, pero no alguien que haya sido cercano a Andrés Manuel López Obrador, entonces me imagino que no es una salida dolorosa, vimos irse a personajes como Simón Levy, este, Patricia Bugarín, pero por un error de ella, pues que le aceptaron la renuncia, pero en solo siete meses ya son varios los que se han ido despidiendo de la cuarta transformación, y es importante que nos den respuesta a estos reclamos, porque tanto la de Germán Martínez como la de Ushua, hablan justamente de personas metiéndose a resolver asuntos que no les corresponden, que no no permiten la buena actuación de los secretarios, y el subsecretario Herrera sí tiene esa respuesta, porque él estaba en Hacienda. Bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede, luego nos enteraremos si hoy Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, está tomando té para los nervios, o está descorchando alguna botella de champán. Ya lo veremos, Carolina. Champaña no es austero. Esperemos que sea, aunque sea un mezcalito, y ojalá y que nadie esté descorchando nada, y que no sea el triunfo de una grilla, porque entonces sí quiere decir que estamos en malos pasos en esta 4T. Bueno, pues muchas gracias por tu opinión, Carolina Rocha, como siempre. Gracias a ti.